Este vídeo se refiere a una situación de aprendizaje de la Junta de Antalucía para la asignatura de robótica, se llama Dios Agenda Escolar a Dios. Habíamos hecho previamente en otro vídeo, pues la implementación en app Invento de unos bocetos que aquí se especifican los elementos que tiene que tener una app. Aquí lo habíamos ya implementado, luego empezamos a trabajar en Completa tu trabajo, donde en otro vídeo aparte hemos estado aquí practicando una serie de herramientas que nos hace falta conocer y ahora por fin, que las conocemos, vamos a poner en práctica nuestro conocimiento con los elementos que habíamos puesto en esta app de prueba de acuerdo con las especificaciones de 3.1. En las instrucciones de esta actividad simplemente dice que terminemos la app que hicimos. Por aquí las tenemos abiertas, en concreto, una de las cuatro pantallas. Esta es la que habíamos estado practicando antes, pero estas dos son las que nos interesan ahora, las que hicimos unos bocetos. Podemos repasar un poquito cómo era. Aquí teníamos unas indicaciones. Un selector de fecha, aquí para escribir un campo y OK para que esto se guardara. Fecha junto a campo, porque queremos hacer como una agenda donde todo el selecciona fecha y algo que tenga que hacer y se va guardando. Esto de volver, pues sería para ir a la pantalla principal, porque esta es la pantalla de introducir datos. Y la pantalla principal, que se tiene que llamar Screen1, pues tendríamos aquí una etiqueta donde aparecería la información que hemos guardado en introducir datos. Se puede cerrar la aplicación, se puede ir a la pantalla de introducir datos o se puede borrar todo lo que tenemos aquí. Así que es bastante más simple de lo que hemos estado practicando anteriormente en este tipo de ejercicio. Vale, venga, vamos entonces a implementar. Vamos a empezar, por ejemplo, por los botones que me mandan de una pantalla a otra, ¿no? Por ejemplo, si le doy aquí a introducir datos, me tiene que mandar a otra pantalla. Pues esto es bien fácil, ¿no? Bloques, introducir datos. Cuando haga clic, quiero que me mande otra pantalla. Eso estaba en control, hay que acordarse. Si no te acuerdas de dónde, pues ahí. Vale, vamos a abrir una pantalla que se llame introducir datos. Muy bien. Venga, o por otro botón facilito. Cerrar la aplicación. Es un botón que cuando haga clic en él, lo que tiene que pasar es que me cierra la aplicación. ¿Dónde estará eso? Así está aquí. Yo he visto abajo muchas cosas. Cerrar la aplicación. ¡Jo! Pero no hay que pensar mucho. Vamos a otro. Y borrar todos los datos. ¿De dónde se borran? De un Tiny Database que todavía no tengo aquí. Así que vamos a ir poniéndolo. Enmarcenamiento. Esto es lo que estamos aprendiendo para almacenar datos de forma persistente. No como las variables que se va así a apagar la app. Esto se queda guardado en el móvil. Y yo lo que quiero es que cuando haga aquí en borrar, hagan clic en borrar datos. Hagan clic en borrar datos. Vaya al Tiny Database y lo limpie. Venga, son cosas facilitas. No aplica una cosa nada más. ¿Qué quiero yo con esta etiqueta? Pues que en todo momento, o sea, cada vez que se abra esta pantalla, me muestre cosas. Esta va a ser la más difícil, que me muestre los datos que están al otro lado. Así que vámonos primero a la otra pantalla, a ver cómo introducimos los datos y después veremos cómo se bajan. De momento sí que me noto que aquí en pantalla, cuidado en pantalla, quiero algo que pase al iniciar. Y será algo de obtener valores, ¿verdad? Pero, ¿cuáles? Todavía no lo sabemos, porque todavía no lo hemos introducido. Vamos a la pantalla de introducir datos. Bueno, vamos a empezar por este botón que es más fácil. Botón volver antes que se nos olvide. Al hacer clic, yo lo que quiero es que me vaya a otra pantalla, ¿verdad? La de Screen1. Bien. Este de aquí no es un botón. Es un selector de fecha. Así que como aquí hay unas instrucciones que está diciendo que meta aquí una fecha, vamos a pensar que la persona es suficientemente lista y lo hace. Como esto va a meter esto, vamos a pensar que la persona es suficientemente lista y lo hace. Y ahora simplemente este botón OK, quiero programarlo para que esto y esto me lo guarde. Vale. Pues vamos al botón OK. Guardar datos, lo hemos llamado aquí. Y entonces hay que usar algo de database. ¿Dónde está el database? No está. Vamos a añadirlo. Está en almacenamiento y me da la capacidad de manejarse con el tiny database. Venga. Pues estará por aquí abajo ahora. Y yo lo que quiero es que guarde valor. Muy bien. ¿Y qué es lo que tiene que guardar? Bueno, pues en principio, bueno, esta primera aplicación, no sé. Podría ser dos cosas, ¿no? Así que las quiero unir. Por un lado, lo que es la fecha que tengamos aquí. Y por otro, el texto del campo. Por texto del campo, está aquí. Y por otro lado, la fecha del selector. Lo tenemos. En el texto del que yo he escrito a mano. Esto no va a ser. Va a tener que ser día, mes y año. Así cosa en programa. Uno se cree que las cosas es simple y las cosas se van complicando. Creíamos que podríamos estar con dos valores. Y ya vemos que somos cuatro. No pasa nada. Pues. Y además, yo creo que todo esto esté pegado juntos, sin espacio, ¿no? Va a haber que poner cosas de intermedio. Entremedio este, este. Entremedio este, este. Y aquí también entremedio. Por lo menos, vamos a ver. Así que quiero que me ponga, por ejemplo, el día, el mes, el año y algún separador. Se me está ocurriendo. Cada uno que ponga lo que quiera. Aquí me parece que podría poner yo un guión. Aquí otro. Y aquí, pues, quizá sería poner un espacio, dos puntos y otro espacio. Y ya tenemos guardado. Pero, ¿qué etiqueta vamos a usar para guardar esto? Porque esto deberían ser etiquetas que no se pisen unas a las otras. ¿Qué hacemos, no? Si queremos que esté todo guardado en diferentes etiquetas. O podría estar una misma etiqueta que se fueran uniendo las cosas con saltos de línea. Y vamos a hacer esto último. Vamos a usar una única etiqueta, ¿vale? Que se llame, por ejemplo, anotaciones. Y ahí vamos a meter todas las cosas. Entonces, yo aquí no quiero guardar el nuevo valor. Quiero guardar el nuevo valor unido al antiguo valor. ¿Lo veis? O sea. Que querría coger el antiguo valor y meterlo aquí. O sea, del tiny database, si hay algo, cogerlo. Bueno, la etiqueta sería la que estamos usando para todo. Y es que necesito algún tipo de separador. A mí me gustaría que fueran en líneas diferentes cada uno. Vamos a probar a poner un simbolito que yo me sé. Que es con esta barra para acá. Y con N. Ahora lo probamos. Así que me estaría cogiendo lo antiguo. Le estaría poniendo un salto de línea. Y ya lo nuevo. Y se nos quedaría así de sencillito. Ya termina el app. Acorda de la pantalla principal. Esta etiqueta de aquí. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues cada vez que se actualice la pantalla. Coger tiny database. Obtener el valor de la etiqueta que hemos cogido antes. Anotaciones, la llamamos. Se puede poner. Se puede usar esto de aquí para pasar cosas de una para otra. De una pantalla a otra. Entonces vamos a coger lo que hay en anotaciones. Que al principio, pues si no hay nada, será nada. Y no lo voy a poner aquí. Le voy a aportar la pantalla. Y ponérmelo a la etiqueta en su texto. ¿No? Esta pantalla quedaría así de facilita. Vamos a darle un repaso. Que es que en cuanto que se abra. Va a coger lo que hayan guardado. Y no lo va a poner ahí. Pero va a haber un botón para limpiarlo todo. Uno para cerrar la aplicación. Y otro para ir a la otra pantalla. Cuando se va a la otra pantalla es donde se puede meter información. Este es simplemente un botón para volver. La forma de meter información es coger lo que ya había y ponerle en otra línea día, mes y año que tengamos seleccionado. Y el texto que hayamos escrito. Vamos a probarlo. Y me aparece una cosa detrás de la otra como yo esperaba. Ay, que está bastante bien. Una cosita que no me gusta nada más. Que es que cuando limpio todo, me gustaría que de esta etiqueta desapareciera todo lo que haya puesto yo antes. Así que, así de fácil, ¿no? Algo así. Y ya está. Con esto me despido. Espero que os guste. Gracias por vuestra atención.